¿Estás por viajar a Tokio y no sabes cómo organizar tu viaje? Aquí te propongo una ruta de una semana en la cual dedicaremos la mitad del tiempo a la capital del país mientras que el resto la tomaremos como base para realizar escapadas de un solo día y aquí te hago la propuesta de las principales. Así que si estás interesado en visitar esta ciudad, quédate a ver este vídeo. A Tokio te propongo dedicarle tres días y no será tiempo suficiente para una ciudad que tiene tanto que ofrecer al viajero. Pero por lo menos te recomiendo que sea este tiempo y que organizes la visita a través de barrios para que no pierdas tanto tiempo en movilizarte a los atractivos. De esta manera aquí te cuento cuáles son los más importantes. Comencemos por Asakusa, un barrio que combina lo tradicional con un muy buen ambiente. Aquí encontrarás uno de los templos más importantes de toda la ciudad. Por cierto, este barrio fue el que le chí para alojarme en Tokio y mis recomendaciones de hospedaje ya las encuentras disponibles en mi guía completa de Japón que está en munducos.com Otro barrio imperdible, el Kinsa, el vecindario más lujoso de la ciudad. Famoso por sus tiendas exclusivas y sus rascacielos. Aquí encontrarás la escultura de Godzilla y a unos pasos el Palacio Imperial de Tokio. Tampoco olvidemos a Chiavara, famoso por ser la meca de la electrónica, el anime, manga y los videojuegos. Por su parte, el barrio de Shibuya seguro lo has visto en alguna película o serie de televisión. Y es que aquí encontrarás el cruce peatonal más famoso del mundo y la escultura del fiel perro Hachiko. Recordado por haber esperado a su amo en la estación de Shibuya cerca de 9 años después de la muerte de este. Y consejo, si quieres la experiencia de comer en un restaurante atendido por robot, en este barrio encontrarás uno. Por su parte, bueno, el barrio al cual puedes llegar por la estación del mismo nombre es famoso no solamente por su área de comida y mercado al aire libre. Sino también por contar con uno de los parques más importantes de la ciudad en el cual encontrarás museos y templos. Para pasar una noche animada no olvides visitar Shinjuku, área famosa por sus luces neones. Por contar con varios bares muy animados y por supuesto carioques. Y finalmente Odaiba. Si bien por su ubicación no es visitado por todos, es un área de entretenimiento con una réplica de la estatua de la libertad y unas vistas espectaculares a la ciudad. En caso de tener tiempo, yo lo recomiendo. Y desde Tokio ya me encuentro en Kamakura. Un destino ubicado a una hora nada más de la estación central de Tokio y que por lo tanto se convierte en uno de los destinos perfectos de escapada de un día desde la capital. Pero esta solamente es una de las escapadas. A continuación otras alternativas para los tres días que por lo menos te propongo que te escapes de la ciudad. Por un lado vas a encontrar a menos de 40 minutos Yokohama. Una de las ciudades más pobladas, muy moderna y con bastantes curiosidades como tener el barrio chino más grande del país. Otra de las escapadas básicas se considera Niko, ubicado a cerca de dos horas desde la ciudad. Es un lugar que mezcla templos majestuosos con muchísima naturaleza. También por supuesto está la escapada que se realiza al Monte Fuji. Sin embargo, aquí es muy importante que consideres que esta se tiene que hacer normalmente en el verano. Sería lo más recomendado, sobre todo si quieres hacer las rutas de senderismo. Así que en esta ocasión, pues ya les digo, yo hoy estoy más cercana al invierno, aunque el día de hoy no lo parezca. Pero sí, ya de pronto bajan mucho las temperaturas, de pronto nos llueve. Así que por eso decidí no hacer esa escapada. Pero también les dejo toda la información en mi sitio web. Y aunque esté únicamente a menos de 20 minutos desde la estación de Tokio. Disneyland Tokio se suele considerar una escapada de la ciudad por lo que representa. Porque es desconectarte totalmente de los otros atractivos de Tokio. Y también porque te va a llevar todo el día para que lo aproveches bien. Este Disney se conforma por dos parques. Así que incluso podrían dedicar un día completo a cada uno de estos. Si de verdad son fans o de pronto vienen con niños. Así que sepan que hay las opciones. Pero bueno, yo aquí les digo que dediquemos nada más tres días escapadas. Y dentro de estos, pues si quieren de pronto Disney, pues dedicarle uno de los días. Así que de pronto nos va a tener que tocar seleccionar a alguno de nuestra preferencia. Pero no profundizaré más en estas escapadas debido a que ya cuento con un video donde te explico más sobre los trayectos que hacer así como los costos. Este te lo voy a dejar en descripción del video y en comentario destacado. Pero con esto ya tienes más claro cómo organizar cerca de un viaje de una semana en Tokio. Ya que sí, el día 7 hay que considerarlo para regresar al aeropuerto en caso de que vayamos terminando nuestro viaje. O bien para movernos a nuestro siguiente destino. Recuerda que también ya cuento con una ruta completa en Japón de dos semanas que también incluye ciudades como Kioto y Osaka. Así que no dejes de consultar también esos videos para poder complementar tu viaje. Y por supuesto, si tienes planeado ir a Japón este año, dímelo en la sección de comentarios. Gracias.